Sin colas pero sin pausa, así discurre este martes en Vitigudino la vacunación para personas con edades comprendidas entre los 60 y 69 años, tercera dosis de refuerzo con Pfizer para residentes en municipios de las zonas de salud de Alderávila, Lumbrales y Vitigudino. La jornada de vacunación comenzaba unos minutos antes de las 10 de la mañana, jornada que amanecía fría y con niebla cargada de agua, por lo que la sensación de frío en Vitigudino era mayor conforme a la temperatura real de unos 8 grados. Esa sensación de frío se reducía en el interior del frontón de pelota de Vitigudino gracias a las cinco estufas instaladas cortesía de las cafeterías locales Centro y Amnesia, que un día más las pusieron a disposición del ayuntamiento para este fin. Quizá el grupo de edad comprendido entre las personas nacidas entre 1952 y 1961 sea el más numeroso de las arribes. No en vano, el frontón de pelota presentó este martes hasta cinco líneas de vacunación y un equipo de enfermería formado por una quincena de profesionales para administrar la vacuna sin esperas, como así fue. También a esta labor contribuyeron los voluntarios de protección civil de Vitigudino, siempre prestos a ayudar y guiar a las personas que acudían al punto de vacunación. Y después de esta maratoniana jornada, cuyo final tendrá lugar pasadas las ocho y media de la noche, se espera que la próxima semana se lleve a cabo la vacunación de los menores de 12 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!